Bienvenidos a una nueva emisión de El Pato Fierro TV. Esta vez con una visita que realizamos a la Reserva Ecológica Costanera Sur durante el primer censo de aves crepusculares y nocturnas con un gran grupo de gente perteneciendo a los coas de la capital federal y alrededores de Buenos Aires. Tuvimos la oportunidad de ver muchas aves y muchas aves nocturnas también. En total detectamos 80 especies de aves. Comenzamos nuestra visita desde el acceso a Viamonte y nos sacamos una foto con todos los que participamos con el cartel oficial de la Reserva Ecológica. Nuestro primer destino fue el mirador circular. Ahí pudimos ver a los ciriris colorados, al fantástico, fantástico Pato Fierro, acá desplegándose y donde se le ven los parches blancos. Este es un macho. También pudimos ver a las hembras del Pato Fierro, vimos al macá común o macá cara blanca, un ocó colorado volando. También vimos una garza bruja en una de las pasarelas cercanas. Por supuesto que en el mirador circular estaba lleno de gallaretas, en este caso la gallareta Ligas Rojas, la gallareta Escudete Rojo, las gallaretas chicas, que son las protagonistas de las pasarelas, tan protagonistas que se subieron a las pasarelas. Miren la cantidad que hay, es impresionante. Y por supuesto la estrellita que pudimos ver al final de nuestro recorrido fue el Ataja Caminos Tijera, uno de nuestros aves nocturnas que fuimos a buscar. También pudimos escuchar a la Lili Cucu y al Lechuzón Orejudo. Acá algunas fotos en el mirador circular, mientras atardecía en la reserva, el paisaje de Buenos Aires con el atardecer. Estas fotos son en la zona del mirador quemado. Ahí pudimos observar muchos iris colorados volando, las pasarelas, y por supuesto una estupenda luna que tuvimos durante la noche del jueves 14. Esta foto nos la sacamos en el punto de encuentro junto al estupendo río de la Plata, que da su color plata, y justamente de ahí su nombre. Bueno, ahora pasamos a exteriores, donde vamos a poder ver qué pasaba en el mirador quemado. El Pato Fierro TV en la salida nocturna. Los patos en la ciudad. Nuestro avistador, Hugo. Ángel, ¿querés decir algo para el Pato Fierro TV? Espectacular la salida, una belleza. Una salida especial del Pato Fierro TV nocturna. Como el Pato Fierro TV le gustan los testimonios, acá los dejamos con algunos testimonios en la zona del mirador quemado. Repetimos el comentario. Sí, el Pato Fierro TV me entrevista. Muy buena salida y esperando que se hagan más asistos, ¿no? Estupendo. El contraste de la naturaleza con la ciudad es espectacular. Genial, muchas gracias. Miren qué linda se ve la ciudad. ¿Los niños quieren salir en el Pato Fierro TV? Sí. Acá tenemos la opinión de los más jóvenes sornitólogos. Bueno, hoy nosotros salimos a hacer nuestra primera salida nocturna. Y yo tuve por ahora seis leyes. Estupendo. Muchas gracias. Estupendo, amigos. Esperamos que les haya gustado esta nueva emisión de El Pato Fierro TV. Y los esperamos en próximas emisiones. ¡Hasta luego, amigos!